Hola, bienvenidos a BBC Mundo. Estas son las noticias del día. Al menos 60 combatientes islamistas murieron durante un ataque aéreo francés en el norte de Mali, forzando a los rebeldes a retroceder hacia el este del país. El ministro de defensa francés reconoció lo difícil del operativo militar. Uno de los líderes islamistas dijo que atacarán en el corazón de Francia. Este lunes entra en vigor la nueva ley migratoria que permite a los cubanos viajar a los extranjeros y las restricciones que tenían hasta ahora. Los residentes en la isla necesitarán tan solo su pasaporte en regla y el visado en los casos que corresponda. Una minoría de profesionales, considerados vitales para la isla, deberán continuar pidiendo un permiso oficial. Millones de peregrinos llegaron a la ciudad india de Allahabad en el primer día del Festival de Kumbhela. Se espera que el evento, que se celebra cada 12 años y dura 55 días, acudan unas 100 millones de personas. Ben Affleck y su película Argo fueron los protagonistas de la más reciente edición de los premios Globos de Oro que se otorgaron ayer en Los Ángeles. Otro de los ganadores, de la que es considerada la anteceda de los Oscars, fueron el film de Los Miserables y el actor Daniel Day-Lewis, por su interpretación en Lincoln. Toda la actualidad en BBCMundo.com ¡Suscríbete al canal!